Descubre los 5 mejores micrófonos Bluetooth para mejorar tu experiencia de grabación. Estoy muy satisfecho con los Newbee Auriculares Manos Libres. El auricular Bluetooth es realmente fácil de usar y se conecta rápidamente a mi teléfono. La calidad del sonido es excelente, incluso en ambientes ruidosos, y la duración de la batería es impresionante, con un tiempo de espera de 60 días. También me encanta que se puede utilizar con una variedad de dispositivos, como teléfonos inteligentes Samsung, iPhone, Xiaomi y más. El micrófono es muy claro y me ha permitido mantener llamadas de voz eficientes y sin interrupciones. En general, recomendaría estos auriculares a cualquier persona que busque un dispositivo Manos Libres de calidad y confianza para su teléfono móvil. Este micrófono karaoke es lo máximo para los amantes de la música. Tiene una conectividad Bluetooth impresionante y es compatible con Android e iOS, lo que hace que sea fácil de usar. Además, es portátil, lo que lo hace perfecto para llevarlo a fiestas, y a cualquier lugar en el que se quiera cantar. Las luces LED que tiene hacen que se vea genial durante cualquier presentación. Sin duda, es un gran regalo para los niños que les encanta cantar y divertirse al mismo tiempo. Definitivamente lo recomiendo. He estado utilizando los Binnune cascos inalámbricos gaming durante un par de semanas y estoy muy impresionado. Son cómodos de usar y la calidad del sonido es excelente. También me gusta el hecho de que son inalámbricos, y tienen una batería que dura hasta 48 horas. Los he usado con mi PlayStation 4 y también funcionan perfectamente con mi PC. El micro incorporado también es muy útil para comunicarse con otros jugadores en línea. En general, recomendaría estos auriculares a cualquier jugador que busque una opción inalámbrica y de alta calidad. He estado utilizando el micrófono inalámbrico Rizwop tipo C durante un par de semanas y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La instalación es muy fácil y rápida, simplemente conecté el tipo C en mi móvil Android y comencé a grabar sin problemas. La calidad de sonido es excelente, y la conexión inalámbrica funciona a la perfección, sin demoras ni interrupciones. El kit incluye dos transmisores, lo cual es muy útil para hacer entrevistas o para grabar en parejas. En general, este micrófono inalámbrico es una excelente opción para aquellos que buscan una solución de micrófono tipo C fácil de usar y con buena calidad de sonido. Compré los Bluefire auriculares con micrófono y estoy extremadamente satisfecho con mi compra. La cancelación de ruido es impresionante, y el micrófono funciona muy bien durante las llamadas telefónicas y videoconferencias. La conexión Bluetooth es excelente y la batería dura horas. También los he utilizado durante largas jornadas de trabajo y son muy cómodos. Sin duda, recomendaría estos auriculares para cualquier persona que busque una solución de manos libres para su trabajo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.